Pensativa Jugando siempre a saber más Convencida Sueño despierta y sin disfraz Cantando Olvido la verdad Me engaño Sé que no volverás A despertarme cada madrugada Con besos en la habitación de atrás A rodearme con tus fuertes brazos Y prometerme que no cambiará La vida Me está matando en una cuenta atrás ¿Qué haremos? Crecer que esto nunca acabará A despertarme cada madrugada Con besos en la habitación de atrás A rodearme con tus fuertes brazos Y prometerme que no cambiará La vida Te está matando en una cuenta atrás ¿Qué haremos? Crecer que esto nunca acabará Cantando Cantando Olvido la verdad Me engaño Sé que no volverás Pensativa Jugando siempre a saber más Con mentira Sueño despierta y sin disfraz A despertarme cada madrugada Con besos en la habitación de atrás Con besos en la habitación de atrás A rodearme con tus fuertes brazos Y prometerme con tus fuertes brazos Y prometerme que no cambiará La vida Me está matando en una cuenta atrás ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Crecer que esto nunca acabará La vida Me está matando en una cuenta atrás ¿Qué haremos? Crecer que esto nunca acabará Olvido la verdad Gracias por ver el video.